¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chavite ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califique a la selección en dos mundiales. Estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo. A mí me llama la atención que lo idolatran, digo lo idolatran porque yo, o no, como si realmente haya sido un fuera de serie. O sea, vamos, sí, grandes momentos, grandes condiciones, pero ganó una liga con América. No fue un serie de serie. Después volvemos, a ver, dije en cualidades sí, pero después decimos, a ver, ganó una liga con América, ganó una Copa México. En selección, o sea, en selección el hecho de que no te importen las cosas y que vayas para el frente, eso te hace un referente, eso te hace importante, eso te hace... Vamos, yo también ahí lo dejo con mesura, le reconozco todas sus cualidades. Tuve la posibilidad de darle de patadas porque era un espectáculo en la cancha, pero sí de repente siento que nos volvemos locos con muy poquito. Te veías más chavo, oye, sí. Oye, me está acabando, ¿no? Me está acabando la tele. El pensar. Estoy de acuerdo en lo del chicharito, creo que Cuauhtémoc Clancy fue un futbolista mucho más importante que el chícharo. A pesar de todo lo que ganó el chicharito en Europa y tal, lo de Hugo me parece inadmisible. No, no, pero a ver, aquí hay de qué diferenciar, ¿más importante o mejor qué? Ah. Porque él dice que él se siente mejor que los otros dos. ¿Qué hubo o no? No, por eso, ¿qué es importante y qué es mejor? Más calidad futbolística que la del chícharo, sí. Entonces depende de muchos años de Europa. Lo que pasa es que las palabras de Cuauhtémoc son, yo me siento mejor que ellos. Exacto. Él. Entra él, Rousseau, en el terreno de la subjetividad, ¿no? Dice, la gente opina que yo soy mejor que el chicharito y que Hugo Sánchez. ¿Qué opina, Rousseau? No, bueno, primero, Cuauhtémoc Blanco es un personaje único y que él, que él, por lo demostrado en la cancha, se crea que es mejor que todos los demás, es lo que lo hacía ver en la cancha un personaje único. Porque si vos no te la crees, si vos no pensás que yo soy el mejor, entonces es imposible que haga las cosas que él llegó a hacer en la cancha. Tuvo la desgracia de no poder seguir creciendo por las lesiones que tuvo. De eso no tengo la menor duda. Que tenía unas condiciones bárbaras, sí. Que él puede, si quiere, llegar a compararse o pensar que es más que Hugo Sánchez con los siete pichichis que él llegó a lograr en Europa, o más que el chicharito que le tocó jugar en el Manchester y en el Real Madrid, está bien, está en su derecho de pensarlo. Después, además, podemos llegar a pensar o sugerir o animarnos a decir técnicamente era mejor, o le faltaba esto, o le sobraba lo otro. Digo, a mí parece un futbolista fuera de serie. Y las comparaciones para mí son odiosas, por más de que siempre he dicho que Diego es más que Messi. Y de eso no hay ninguna duda, se caliente Juanjo. Pero bueno, en ese caso, cuando ya hablas del número uno del mundo, es otra cosa, Juanjo. En selección mexicana, Juanjo, sí fue más importante, fue más definitivo. Influyente. Influyente que Hugo Sánchez. Pero si hablamos de un tema global, pues caray, me parece un disparate lo que dijo el Cuau, a quien yo admiro, respeto muchísimo, un crack, un fenómeno, un fuera de serie. Pero Hugo, Hugo ganó todo en el mejor equipo del mundo. Sí, sí, probablemente, con respecto a la pregunta de Beto, ¿qué es más importante y qué es mejor? Probablemente mejor en cuanto a condiciones y más importante es en cuanto a lo que logró con esas condiciones. A mí me parece que probablemente Cuauhtémoc Blanco haya sido un jugador técnicamente súper dotado, pero no llegó a ser tan importante como sí lo fue Hugo, siendo tantas veces campeón con Real Madrid y tantas veces goleador de la Liga Española. Más allá de que después en la selección sabemos que él nunca pudo respejar todos esos números. Coincido lo que decía, y me preocupa porque hoy coincido mucho con el ruso, estos personajes tienen tanta personalidad. Es como traerlo al día de hoy al Dibu Martínez. Muchas veces algunos lo critican al Dibu por la manera en la que se expresa o cómo le hablan a los rivales, pero si no tuviera esa personalidad y si no fuera tan avasallante, probablemente no hubiera logrado todo lo que logró que termina siendo nada más y nada menos que un campeonato del mundo. Y me parece que en Cuauhtémoc siempre su personalidad, tan excéntrico, tan prepotente a nivel de personalidad, lo ha hecho un personaje absolutamente rico y a mí que he sido contemporáneo, realmente cuando enfrentabas a un equipo en el que estaba Cuauhtémoc Blanco, a vos te daba temor porque era un tipo que sabía que en cualquier momento te podía torcer un partido. Gracias.